Desde el ICOMEN queremos manifestar que alguna de las medidas que se ha tomado en la Comunidad de Madrid como reorganización del sistema sanitario para poder atender a la crisis que está generando el COVID-19 nos parecen desacertadas. Estas medidas implican la reorganización sanitaria de los centros de salud para enviar profesionales al nuevo hospital de campaña del IFEMA, así como enviar profesionales desde los hospitales a este hospital. Esto supone una merma tanto del sistema de atención primaria como el sistema de atención hospitalaria, que ya se encuentran sobrecargados en este momento y lo que necesitan es dotarse de recursos y no perderlos. El reorganizar la asistencia sanitaria en torno a un hospital de campaña reduciendo recursos de atención primaria y de atención hospitalaria siguen medidas que han adoptado otros países como China, Italia o Irán. Pero estas medidas se han adoptado en países que no tienen un sistema de atención primaria tan fuerte como el nuestro, desde el que se pueden hacer el seguimiento de los casos leves y moderados, así como su tratamiento y decidir la derivación de todos aquellos que precisan de atención hospitalaria. Por otro lado, los hospitales tampoco se pueden permitir el perder recursos para enviar a este nuevo hospital de campaña, ya que actualmente se encuentran en una situación límite, atendiendo a una carga asistencial de pacientes muy grande y teniendo que realizar esta actividad con mucho personal de baja porque se encuentra contagiado o en aislamiento. Tampoco hay que olvidar que estas medidas de reorganización del sistema sanitario que se están tomando afectan también a la salud de pacientes con enfermedades crónicas, niños y embarazadas que no sufren de COVID-19 pero pueden tener otras patologías o problemas de salud que sí requieren seguimiento tanto desde atención primaria como desde atención hospitalaria.